Policías en las calles y rastros de sangre en el suelo. Intenso operativo policial desplegado durante la mañana de este miércoles, luego que siete sujetos dispararan a dos vigilantes y robaran todo lo recaudado en el Metro Pedreros. Un botín de seis millones de pesos en total fue lo que extrajeron los delincuentes, siete sujetos que difundieron el terror en el sector y que luego escaparon a bordo de un vehículo. Fue de repente, escuché los balazos y arrancaron todo para la mitad, para departamental. De hecho, por departamental y luego el otro por el costado de acá. ¿Corriendo? Corriendo. Los balazos solamente. ¿Cuántos balazos? Muchos, como más de 15 balazos. Nada más. Fue todo muy rápido. Muy rápido. Sí, ellos me dijeron, si me sapé ahí te mato y nada más. Y yo le he dicho, seguí caminando con el carro para allá, a dejar el carro a la abuelita y quedé para allá. Alrededor de las once de la mañana, siete sujetos, simulando ser hinchas de Colo Colo, se encontraban pidiendo dinero en la entrada del Metro Pedreros. Justo en ese momento, los vigilantes, identificados como Luis Faúndez Rodríguez, de 43 años, y Miguel de Luis Ortega Ojeda, de 54, se retiraban del lugar con el dinero, siendo interceptados y baleados por los sujetos, sin emitir mayor diálogo. Miguel de Luis Ortega Ojeda cayó al piso herido con dos impactos de bala en su cabeza, siendo este el más grave y trasladado hasta la HACH, en donde se mantiene en riesgo vital. En tanto, su compañero, Luis Eduardo Faúndez Rodríguez, recibió un disparo en su hombro izquierdo y otro en uno de sus muslos, por lo que se encuentra internado en el mismo lugar. Inventablemente, teníamos un guardia con dos impactos en la cabeza grave, con peligro de muerte, un segundo guardia con un impacto a la que está trabajando, digamos, en el hospital. Ahora, eso motivó que Carabineros, ante la peligrosidad y que el guardia no falleciera del lugar, le prestó la cooperación y fue trasladado en el vehículo policial hasta el centro hospitalario. Sin embargo, de los delincuentes se sabe poco. Testigos tras cámara aseguraron que los siete individuos vestían como hinchas del Club Popular y que dispararon sin mediar mayor provocación. Luego del ataque, habrían escapado del sector en un automóvil, aunque se presume que uno de ellos está herido, ya que se encontraron rastros de sangre en las inmediaciones del sector. Uno de los vecinos relató los momentos en que intentó auxiliar a los vigilantes. El primer trabajador estaba con tres heridas de bala, una en el cráneo, pero muy rasante, dos milímetros aproximadamente, una en el hombro izquierdo, que salía la bala hacia adentro, hacia afuera, y en el brazo, en el muslo izquierdo también tenía, pero sin salida proyectil. Cuando me dirijo al segundo, que estaba en el descanso, él estaba muy mal. Tenía dos balazos incrustados en la cabeza, muy mal, muy baja presión, tenía muy lenta frecuencia cardíaca y traté de hacer reanimación, pero no... De los siete sujetos que participaron en la balacera, cuatro ya fueron detenidos por la policía civil y se espera que durante la jornada de este jueves sean formalizados por el Ministerio Público, mientras que el herido más grave se encuentra internado y luchando entre la vida y la muerte.